Yo creo que me considero una especie de hermano mayor en la época de la movida, yo ya tenía mis 30 añitos y lo veía todo, pero el tema es que la movida surge entre otras cosas para frenar el excesivo, el tema político de toda la música juvenil. Entonces, los primeros que salen en la historia de la movida son totalmente apolíticos, totalmente derechas y muy burgueses, salvo una serie determinada de grupos como Siniestro Total o Apoya Records o incluso Esplendor Geométrico, coño, que eran un grupo instrumental y es la única vez que me han prohibido un instrumental en la radio. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? El título es Necrosis en la polla. Es un tema instrumental absolutamente cool, más frío y tal, pero se llama así. No lo puedes decir. No se podía presentar, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que a mitad de los años 70 y para allá, la mayor parte de la gente del mundo del rock les dio por hacerse trascendentes, con las que habían venido del rock sinfónico y les gustaban cosas como Supertrane y Mercer y Campalmary, que es así, todo el mundo quería hacer ese tipo de cosas. Y entonces, en lugar de hacer temas bailables de tres minutos con letras, de contactar con la gente, vamos a decir, mira, coño, vamos a hacer una cosmogonía, vamos a hacer un tema de 15 minutos que es... Y decían, mira, mira, el sol. Y el batería tocaba el platillo y decía... Ahora una tormenta. Era un coñazo, era un coñazo monumental y nuestros hermanos pequeños lo que querían, ya me daban, ya se murió Franco, esto para hacer otra cosa, que no era otra cosa, era lo mismo, pero... Pero todavía no se sabía. Con los hermanos y entonces los chavales jovencitos que no tenían ni puñetera idea de tocar, que aprendieron a tocar sobre el escenario, casi todos los grupos eran, por ejemplo, pues tres chavalines y chavalinas que no tenían ni puta idea y dos músicos profesionales que se ponían detrás porque eran un poco mayores y no daban el look del grupo, que eran los que realmente tocaban, ¿no? Y mientras había un tipo allí tocando una especie de teclado que no se sabía lo que era y que cuando decía ¡Pim! Nada, cantaban todo fatal y tal. Y al poco tiempo, la verdad, es que lo hicieron muy bien, ¿no? Tuvieron la gran suerte y por lo menos eran divertidos. O sea, la culpa es del tostón de Pink Floyd y lo que influyó a los demás. Yo creo que sí, influyó mucho en un momento determinado. Yo creo que además todos los músicos también tienen ese pedazo de complejo que lo que les encanta al final de su vida es dirigir una orquesta sinfónica. Y tener 60 tíos que han estudiado 18 años y que tocan el violín y tú que eres del barrio y te la dices estar allí con tu porro y decir ¡Chachá! A ver, el viola de gamba ese lo voy a joder. Entonces, ese problema que suele darse mucho de los músicos de rock y de pop, que quieren trascender. Yo cuando tenía mi grupo, el Moncho del Punto y los Juay, tuve el grave error de medir un pianista. Cuando no había pianista, digamos, estábamos en un local que se llama Faico, donde se llamaba Leño también, por embajadores siniestrísimos. Y yo me iba a mear y los del grupo se quedaban y tocaban rock and roll, tocaban blues y tal. Y desde que metía el pianista, tocaban por Chip Corea. Un joñazo. Y aparte de eso, creo que estabas en el escenario, tocabas un tema y dices ¡Oye, un solo de guitarra aquí vendría bien! ¿No es un rock and roll? Y decía, tío, un solo de guitarra y un solo de piano. Y el banderí decía, ¡Joder, qué pasa que yo no! El tema tenía que terminar. Tío, no aplauden. Digo, si es que el tema terminó hace cinco minutos, cabrón. Es que no dejáis. Se hacía la retórica. Porque evidentemente hacer una transición aceptando una monarquía que había dejado atada y bien atada al dictador que la acababa de palmar, con un partido comunista que de pronto aceptaba la monarquía y con los antiguos falangistas reconvertidos en UCD y diciendo que eran más temor que nadie, pero no lo habían podido demostrar porque habían evolucionado. Aquello era un absoluto disparate. Luego aparecieron un montón de grupitos y coaliciones de izquierdas, todos con el mesianismo típico de no vamos a ganar una cantidad de votos, las masas están con nosotros, que no conozcan ni masas ni leches. Desaparecieron todas en las primeras elecciones, fragmentaron todo el voto de izquierda y luego eso con la izquierda unida y con un partido comunista que sigue siendo la base fundamental de la izquierda unida y el aparato del partido, que todavía con métodos estalinistas que han persistido hasta nuestros días. No te digo que todos lo sean, pero sí que todavía se nota el peso de esa infraestructura. Entonces las cosas, yo no digo que hayan cambiado, evidentemente se veía mucho peor con Franco, eso está clarísimo, una dictadura es lo más terrible que hay. Es decir, ahora, pues mira, hemos vivido sin enterarnos y sin que nos maten a nadie, hemos vivido la tercera guerra mundial, la ha ganado Alemania. Sin disparar un solo tiro, coño, nos tiran los dedos. Joder, Hitler se quitaría a Ángela Merkel con otros métodos, pero lo han conseguido. O sea, como veréis, no soy específicamente optimista. Y tampoco confío nunca en los políticos, porque cuando el político se convierte en profesión, la gente está más preocupada por qué va a comer el mes que viene, y si va a ganar su partido o no, que por cualquier tipo de ideología o de labor social, etc. Están a lo suyo, coño, ya dejaré de ser ministro, pero me harán consejero de Endesa. Pues exactamente lo que hacía Franco con sus ministros, que decía, cuando ya habían robado demasiado, pues les ponía a robar en otro sitio. O sea, Fraga dejó de ser ministro de Información y Turismo y se fue de presidente de Cervecera del Águila, que era una empresa nacional, y a todos les iban colocando y estos hacen lo mismo. Y entonces hay un momento en el que la profesión, decían, no, coño, una cosa es la patria y la labor y tal, y otra cosa es el pan de mis niños, que se me van a dejar en la puerta de la calle pasa mañana. Y el fondo eso es casi como de Galdós, aquello de los cesantes, que cada vez que cambiaba el gobierno se iban a la calle 2.500 o 3.000 funcionarios a morirse de hambre hasta que pasara de Cánavas a Sagasta. Y estamos de Cánavas a Sagasta y de Sagasta Cánavas. O sea, del PP al PSOE y el PSOE al PP, para que parezca que hay para decirlo. Al fin y al cabo, lo importante que es sobre económico da lo mismo a unos que otros. No, lo que es que había un par de leyes absolutamente demagógicas, pero que funcionaban bien, que era, por ejemplo, como había poco despido, pues entonces la magistratura del trabajo, generalmente las sentencias eran favorables a los trabajadores, porque había pocos. Evidentemente, cuando había una huelga, mandaban a todos a la puñetera a cárcel, les privaban de cualquier género de derechos, etcétera, etcétera. Pero sí que había, como la ley de alquileres también, había un par de leyes típicas del fascismo también, que eran para mantener un poquito contenta a la gente. Que eso, luego lo que hizo el populismo de Jesús Gil en Marbella, decía, no, será un cabrón y será un ladrón, pero a mí me ha puesto el autobús a jolar para llevar a mi niño al colegio. Ese tipo de medidas. Entonces, lo que sí que creo es que el margen de actuación política, yo estoy escribiendo una cosa ahora que es un discurso de investidura en el que el candidato va contando lo que ha prometido, lo que ha prometido, lo que va a hacer y tal, y en un momento de enero se da cuenta y acaba dimitiendo en el discurso de investidura. No me voy, porque me acabo de dar cuenta que todo esto que digo... Había una película italiana que lo explicaba muy bien, se llamaba Colpo di Stato, una película de los 60, en la cual de pronto el Partido Comunista empezaba a ganar las elecciones en Italia, pero arrochadoramente. Entonces, se reunía la CIA, el Vaticano, el Quirinal, todo el mundo se reunía para decir, ¿qué vamos a hacer? Habrá que darles el poder, porque si no le damos el poder, pues invalidamos todo esto que es una democracia, y tal, pues han presentado las elecciones, han ganado. Empezaban a poner en la televisión reportajes sobre los pingüinos y tal, sin dar los resultados de las elecciones, y llegaban al secretario general del PSOE y le decían, mire usted, que aquí tiene usted el poder. Y le decían, no, no, esto es una trampa de la derecha para desprestigiarnos. Y es verdad, o sea, mañana llegó un gobierno de Izquierda Unida y iba a empezar a decir, bueno, lo de la alta no está tan claro que lo podamos dejar, ¿no? Y bueno, esto del euro y tal, y la verdad es que si el FMI no nos... Joder, o sea, porque el marco de juego es ese, no hay otro margen. Y encima con una ley electoral absolutamente siniestra, en los que a uno le consigue un diputado son 300.000 y otro lo consigue con cuatro vecinos metidos en un taxi, ¿no? En fin, ese tipo de barbaridades tan enormes hacen que esta democracia sea una auténtica farsa. Luego, uno de mis últimos eslogans de la campaña electoral era vote a botín, pasen intermediarios. Una anécdota sabinera. Bueno, voy a contar una y media. Yo le hice una versión que cantamos juntos en Madrid, en la sala del IGM alguna vez, del pongamos que hablo de Madrid, entonces José decía allá donde regresa el argentino y los maderos saben ya latín. Y bueno, tal. Esa canción la cantamos juntos en el IGM y sé que alguna vez ha tenido mucho éxito en Argentina cuando canta allá donde regresa el argentino a la gente le gusta. Y la otra, yo, es que para vacilar, o sea, de amigo suyo, aunque no se le ve el pelo jamás, es un malqueta terrible, pero bueno. Bueno, la otra anécdota es que yo cuento, el espectáculo mío, hago una coña con un hijo ilegítimo de Sabina, que se llama Martín Sabina, Martín porque es hijo de Argentina, y Sabina porque es su apellido, ¿no? Y entonces digo que le he hecho la prueba de ADN porque me encontré un poquito de caspa suya en el sofá de casa y la he examinado en el ADN y este niño es suyo con narices, ¿no? Y entonces cantaba que, joder, el problema era que su padre le llevaba siempre a los bares, a las discotecas, cuando era muy pequeño, y le dejaban el coche y el tío, y nos dieron las 10 y las 11, y las 12 y la 1, y las 2 y las 3, y las 4 y las 5 y las 6, y papás en salir del bar. Yo la verdad no voy a hablar de errores, porque ya hay mucha gente hablando de los errores del 15M, no quiero contribuir a eso. A mí me parece un movimiento extremadamente positivo, evidentemente con muchísimos errores y muchos fallos, como tiene que tener todo, si este movimiento hubiera sido perfecto, hubiera estado perfectamente organizado. Hubiera dado un miedito, ¿no? Un poco de miedo. No, no, yo estaría ya pensando en teorías de la conspiración internacional, diciendo esto en realidad no está pagando la banca para, joder, no sé qué y tal. O sea, que a mí cuanto más desorganizado lo veo en ese sentido, más confianza me inspira. En el sentido de decir, bueno, esto no lo dirigen unos menganitos, o no hay una sigla detrás, o no hay gente, y que evidentemente cuando las cosas se hacen así, primero son muy pesados, las asambleas son pesadísimas, hay que discutirlo todo hasta unos extremos, pero es mucho mejor eso que acabar imponiendo mayoría, mayoría, minoría, y sobre todo la consideración del individuo como individuo. O sea, a mí me da pánico cuando la gente habla de todos, o habla del pueblo, o habla de la generación, o habla de nosotros somos, me parece que es una manera de minimizar al individuo y poner por encima la organización. Y hacer ese monstruo que te acaba devorando a ti y es algo que has creado tú mismo porque has pensado que ante todo había que organizarse, y yo creo que no. Sí, sí, no, y aparte lo bueno que tiene, como decía Agustín Caz de Calvo cuando habló en Sol, es que nunca la pueden controlar del todo, porque es que lo que ha sido ahora y se ha votado ahora dentro de media hora puede votarse otra cosa o puede decirse otra cosa, entonces les deja siempre absolutamente descolocados. Y eso, descolocar al enemigo es absolutamente fundamental. Cuando empezó el tema de la movida, bueno, para empezar aquí hubo un ministro de Cultura que era el señor Solana, que en el año 82 hizo una declaración diciendo que a él lo que la música que le gustaba era el heavy metal. Era ministro de Cultura, y entonces nos quedamos todos absolutamente aterrorizados. En efecto, luego se fue a la OTAN y le gustaba el heavy metal. Sí, que era verdad que le gustaba el heavy metal cantidad. O sea, el despiste que tenían era absolutamente monumental. Lo que se creía es que se movía mucho. Entonces hubo un alcalde extremadamente cínico, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, que fue Tierno Galván, que dijo, estos son mis votos, o sea, la reserva de votos va a venir por aquí. Luego venga, vamos a organizar conciertos de rock, patrocinaron la revista Madrid, una revista de cómics, vamos, y estaban continuamente organizando actividades. ¿Crees? ¿Crees? Esto es una curiosidad. Bueno, tengo que confesar, yo fui niño besado por político y concretamente fue Tierno Galván. ¿Lo hacía como reserva de votos o lo hacía por un interés real? No, si tenía un interés real, él tenía un ego absolutamente descomunal y lo que sí que tenía claro es que en el momento que dijo, coño, soy alcalde de Madrid, dijo, voy a ser el mejor alcalde de Madrid, lo cual estaba bien porque no tenía pretensión de, luego seré presidente del gobierno y luego me darán el Nobel de la Paz y tal, dijo, no, coño, voy a ser alcalde. Y dice, aunque yo sé que era pensado, yo por ejemplo sé que él odiaba el rock and roll, o sea, Tierno Galván, se podía poner cualquier música en su casa, pero nada relacionado con eso, una vez que cuando inauguró la venida John Lennon estuvo diciendo John Lennon, John Lennonx toda la tarde, estaba poniendo una placa, ponía John Lennon, ya no, porque John Lennonx, realmente a él eso le desagradaba profundamente, pero sabía que estaba allí, sabía que eso era lo que le hacía ganar votos y lo que hacía además, que también es cierto, yo recuerdo que el primer concurso, uno de los primeros concursos de rock, Villa de Madrid, lo ganó un grupo que se llama Calibre 9 milímetros para verlo, o sea, que era joder, y le tuvieron que dar el premio por cojones, porque al principio, yo, como le vas a dar el premio, que fue cuando hablabas antes de la polla récord, eso, o que luego llegue a Barranco, va a hacer el pequeño tierno y diga, pues ahora me traigo a la polla récord para fiesta de San Isidro. Y la lió. Y la lió, evidentemente, y luego me lo decía, porque yo, conozco bastante a Barranco, y en ayer trabajaba muchos temas, trabajaba en Madrid y hablaba con él a menudo, no se lo explicaban, no se lo podían explicar, si les hemos pagado una pasta y tal. Yo te tengo, ahora contaré, porque es divertido, fue una anécdota con Jorge, el de los ilegales, que no me pegó de puro miedo, porque no me encontró, ya me hacía buen recaudo, porque un día estábamos en la Universidad de Verano del Escorial, en la Mendez Pelayo del Escorial, había un curso sobre rock que llevaba un gran especialista en rock que se llamaba Paco Umbral, no tengo idea, pero tal. Entonces primero, por la mañana hubo una mesa redonda con Ramoncín, que se empeñaba en que no se llamaba Ramoncín, que había que llamarle Ramón Cholo, que no consiguió dejarle llamarse Ramoncín, de la fama, y además había operado la nariz, o sea, operado la nariz, y entonces... Es uno de los tabíkers de platino en este país. Ni eso, fue por pura coquetería. Pero se había cambiado la nariz y entonces en el coloquio la gente en lugar de preguntarle por su música o por el punk o por lo que fuera, que a mí Ramoncín ¿por qué te has cambiado la nariz? No estoy aquí para... Se acabó fatal, se abreó y se la arroba, coño, no venía aquí para que me preguntáis por la nariz y hostia, y entonces a Jorge de Legal dijo, coño, voy a montarlo a tu número yo. A mí le gusta, así. Estábamos sentados en un diván para acumular en el centro, de un lado estaba Jorge de Legal, en el otro lado estaba yo, el nuestro también estaba Diego Marricos, la gente que nos reuníamos en lo relacionado con el rock and roll de la época. Y de pronto, había una mesa de cristal enorme en medio, antiguo además, un pedazo de mesa, donde todos los periodistas habían puesto todo el casete para grabarlo. Y entonces le preguntan a preguntas gilipollas, por cierto, oye Jorge, ¿para ti qué es el rock and roll? Y entonces Jorge dice, coño, es la mía. Coge uno de los casetes que había encima de la mesa de cristal, lo parte, lo tira contra la mesa, parte el cristal, se van todos los casetes a tomar por culo y dice, esto debe ser el rock and roll. Pero, pero se le cayó la tarjeta de crédito del bolsillo. Cuando estaba todo el mundo absolutamente parado y mirando a ver qué ha pasado aquí, cogí la tarjeta de crédito, se la quemé y dije, y esto también es el rock and roll. Pero yo sí soy partidario de hacer muchas cosas pequeñas. Muchas cosas pequeñas que en determinados momentos, ahora que se puede, gracias a las redes y a otros, y a emisoras, gracias a las que como esta, ahora que se puede hacer ese tipo de conexiones, no planteárselo todo como un movimiento grande, indiscriminado, sino muchos pequeños movimientos coordinados, que aparte es mucho más útil para cualquier tipo de lucha que las grandes concentraciones y las grandes masas, que siempre acaban teniendo esos mediadores, intermediarios, jefes de seguridad, comités de disciplina, es cierto, es cierto. Se decía en este momento que es verdad, que a alguien le pones una gorra de plato en la cabeza y empieza a repartir hostias inmediatamente. Yo soy un partidario de aquel tema del 68 que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible, porque lo posible es lo que nos dan, y para lo que nos dan, pues mejor pidamos lo imposible, y luego ya negociamos por el camino si queremos, pero de momento vamos a pedir algo que no nos puedan dar, algo que no nos puedan dar, pero que sea de justicia absoluta. O sea, a mí, hasta que no encarcelen a los banqueros y nos devuelvan a los que nos han dado, pues no pienso negociarlo, ustedes en la puñetera, porque esto es fundamental y ni lo van a tocar. O otra gente dirá, hasta que no me cambie la ley electoral, pero no vamos a jugar a esto y no vamos a entrar en su regla de juego porque lo que estamos es en contra de ese juego, precisamente. Es un juego en el que nunca podemos ganar. Habría muchas veces las elecciones, para los que crean en el tema de los partidos políticos, es como una carrera de mil metros en la que uno lleva a nuestros cientos metros de ventaja, que son los dos grandes partidos que van a ganar por cojones. Y luego hay una serie de graciosas pegándose patas a las espinillas para ver si consiguen una representación del uno por un millón. Me parece que es un juego estúpido y que hay que romper con ese juego y con ese tipo de convenciones. No soy partido de la violencia para nada porque además sé cómo suelen acabar las cosas del tipo violento y de violento y la verdad la violencia está más en sus manos que la nuestra, afortunadamente y agradablemente, pero es cierto que la violencia es suya, tampoco podemos caer en esa. Yo creo que de lo que se trata es de hacer muchas cosas muy pequeñitas que se puedan coordinar cuando sea necesario coordinarlas, no solamente para hacer masa y decir, no, es que el periódico han dicho que éramos 3.000 a ver si mañana somos 25.000 pues depende, ¿para qué? A lo mejor es mejor 300 pero que sepan realmente qué es lo que quieren, qué es lo que piden y que pueden comunicar bien. Pues yo estoy deseando que realmente nos vamos a reír, ¿no? Sí, sí, una de las cosas por las que me gusta que estén estos ahora todo el tiempo es que por fin cuando tengan que hablar todo el mundo se va a dar cuenta que no tienen nada que decir y que no dicen más que tonterías y en el caso de la botella la preparación de la botella pues yo creo que yo estoy mejor preparado para ser obispo de Astorga que ella para ser alcaldesa de Madrid, ¿no? Pero probablemente soy ateo, vamos a ver. Pero no, 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 es un auténtico disparate. Lo que pasa es que a veces bueno, pues cuanto más disparatados sean pues a lo mejor mejor. Pero lo que pasa que también con los precedentes de la última vez que en Madrid gobernó un botella que es la que se lió. Oye, era el mejor rey que hemos tenido con diferencia. Pepe Botella era un tío cojonudo. En principio Pepe Botella era astemio. Prácticamente no bebía. Y le pusieron Pepe Botella porque para congraciarse con el pueblo de Madrid abolió el impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Dijo, mira, ya que le voy a putear por lo menos que se borrachan y se diviertan. Y entonces, y luego otra cosa que hizo muy bien en Madrid fue que se cargó, pues no sé, más de 100 conventos para hacer plazas. La plaza de Tiso Molina, por ejemplo, es una plaza creada por él. Le llamaron Elbril Plazuelas. Y además es un tipo que llegó a dimitir, coño, cosa que no hace. No a abdicar, no a dimitir y enviarle una carta a su hermano y dice, mira, tío, yo aquí no me quedo. O sea, la gente aquí no me quiere con unas pijadas gordísimas pero era para decirle, tío, que yo me tiro aquí, hijo, que salgo a la calle y me insultan, que no me quiere nadie, coño, y mira que les he quitado el impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Me estoy cargando a la Iglesia Católica que les tiene puteados y estos cabrones, no porque soy extranjero. Yo además creo que fue una venganza de Napoleón porque Pepe Botella era el hermano mayor de Napoleón y le había ido a Napoleón que era más bajito y le había ido a recoyejar de pequeño cantidad. Y le mandó aquí. Era rey de Nápoles que es un sitio hasta que los republicanos alguna vez le hemos dicho coño, ser rey de Nápoles tampoco estaría mal. Bueno, pues se lo trajo de Nápoles a Madrid, coño, que eso se va a hacer una putada. Y luego le puso al lado un carnicero asesino para que reprimiera. Con el palacio tan estupendo que tenía en Nápoles que es una con campos de kilómetros. Imagínate, va a venir aquí a Madrid. ¡Guau!